¿Qué tal lo prometido? Cinco botellas, el mejor whisky. ¡Perfecto! Y ya no te preocupes por mi materia porque ya subió tu calificación. Ahí va tu regalazo. Maestro sin cariño. Ya no te preocupes por tu materia, ¿eh? Ya mejoraste tu calificación. ¿Qué tiene que decir de esto? ¡Qué es mentira! ¡Ese, ese no soy yo! No diga tonterías. El video no miente. Pero lo malo es que usted ha estado perjudicando a un estudiante tan brillante como lo es Alicia. Su examen es el examen perfecto. Solo tiene un pequeño problema de dislexia leve. Pues yo no lo sabía. Y a mí no me dijo nada ni su mamá. ¡Cállese! ¡Cállese! ¡No diga estupideces! Queda usted despedida. Pero la cosa no va a quedar aquí. Voy a levantar una demanda en la Secretaría de Educación Pública. Lo voy a acusar porque usted no va a volver a trabajar como maestro en ningún plantel de este planeta. Porque es usted un pésimo maestro. ¡Y además un corrupto! Civismo, ética y amor por nuestra patria. Si hay maestros que extorsionan y son corruptos, no nos preguntemos por qué los jóvenes se hacen delincuentes. Porque son estas pequeñas cosas por las que se empieza. Si compras una calificación, no pasa nada. Después pensarás que si robas, pues no pasa nada. Y es así como empieza la delincuencia. por la falta de valores que nos enseñan algunos malos maestros.